¿Qué es lo más importante para asegurar la transparencia? Lo más importante es asegurar la transparencia, por otro lado fomentar la integridad, es decir, que exista un sistema cultural que nos permita luchar contra la corrupción desde las bases y por otro lado un sistema en el que hay una rendición de cuentas y un concepto de responsabilidad, es decir, que se evite o se limite la inmunidad a casos muy específicos y únicamente a los que sean necesarios para el desarrollo de una sociedad democrática. Y esto digamos que son las tres líneas fundamentales que pueden aplicarse a los tres poderes del Estado y que son para nosotros unos referentes a la hora de evaluar los 49 países de Greco. Gracias. 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 Gracias.